Buenas noches Santa Cruz, ¿cómo están todos? ¿Bien? Qué placer, qué placer volver a verlos, qué placer estar aquí una vez más en Bolivia. Ustedes saben lo que los quiero, ¿no? Ustedes saben lo que disfruto venir a cantarles desde Argentina. Sobre todo estas canciones, este repertorio. Y esta que voy a cantar ahora es una de mis favoritas. Dedicada para todos los amores imposibles. Porque siempre hay algún amor imposible por ahí, ¿no? Esos amores que llegan en el momento incorrecto. De la manera no esperada. Como por ejemplo, enamorarse del hombre de tu mejor amiga. Qué cagada, ¿no? Vamos a cantar esta canción, a ver si se acuerdan. Dice así. Óyeme, por favor, no digas nada. Perdóname. Perdóname. Anoche en esos brazos me sentí realmente enamorada. Por favor, no digas nada. Sáquenme. Sáquenme, saquen el bando, porque lo hicimos. Sáquenme. ¡Arriba! Óyeme, por favor, no digas nada, perdóname Anoche entre sus brazos me sentí realmente enamorada Sé que tú, entre los dos, te juro que esta vez me enamoré Como dice, como nunca, me enamoré Amiga mía, sé que estoy quitándote Decirte amiga ahora Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora Amiga, perdona Amiga, perdona Amiga mía, perdona Muchas gracias